Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Reciban un saludo muy afectuoso, hoy tengo audiencia especial, me dices que van a escucharte desde México Si, nos van a escuchar, ya nos están escuchando desde el Distrito Federal Un saludo muy afectuoso, pues prácticamente a nuestros vecinos, del oeste, de Traslomita, de los volcanes 24 de diciembre, que es la noche de Navidad Así es Y hace un rato platicábamos, y desde la semana pasada habíamos planteado hablar de la Navidad Entendiéndola como aquel festejo que se hace de la natalidad Navidad viene de natalidad, en el que se conmemora el nacimiento de Jesús Pero, le decía a Alejandro que curiosamente, sin querer ser un aguafiestas de la fiesta navideña No se trata de eso, curiosamente es aceptado incluso por la misma iglesia Que Jesús no nació el 24 de diciembre Él debió haber nacido en otra época Incluso tomando en cuenta la narración bíblica de la natalidad Perdón, no se trata de eso, es un poco escandaloso Bueno, pues esa es una de las cuestiones que hace precisamente libre este programa Entonces, yo lo que veo como crítica en un momento dado Va más allá de la fiesta como tal Sino del gasto y del consumismo terrible que se genera en esta época Alentado por los medios de comunicación Pero si analizamos la Navidad como tal En realidad, estas fechas irán en torno a lo que es el solsticio de verano De invierno De invierno, perdón Solsticio de invierno Que tiene que ver con aspectos astronómicos muy interesantes Que marcan en muchísimas culturas lo que es el nacimiento del sol ¿No? Sí, sí, claro Quiero que hablar, cuando te decimos astronomía A ti los ojos se te abren y te brillan Esbozas una sonrisa O sea, la astronomía para ti es un tema que te apasiona Bueno, pues mira, en realidad El cristianismo es la suma de una buena cantidad de tradiciones Que había en el Medio Oriente De hecho, los calendarios eran lunisolares Quiere decir esto que se combinaban los periodos luna-sol Esto ya lo habían empezado desde los sumerios y babilonios Como tres mil años antes de Cristo Justamente cuando la escritura había empezado ahí en Sumeria O sea, que ya tenía rato largo Incluso, te has de acordar que la misma música Pues ya tenía un buen momento de tener una evolución Pero muy marcada No en Grecia como muchos dicen Sino venía desde Ugarí Necorán, Ugarí, sí Y demás, bueno El calendario más preciso que se había logrado hasta entonces Era el calendario egipcio Que ya era un calendario eminentemente solar Hay que recordar la gran revolución que generó Akenatón Cuando lo nombró como dios único A Ra, el dios del sol El dios único, el dios solar Era ya una religión monoteísta ¿Horus quién era? Horus era uno de los dioses importantes Igual que Osiris Que eran los dioses del día y de la noche La noche Ah, ya Bueno, pues Pero Horus no necesariamente hablando en términos del sol No, no tan directamente Sino que era más bien el día, la luz Sí, un poco identificado con el sol Pero no tan directamente como Ra Es el dios de la luz El dios El sol El sol, obviamente Exactamente Entonces ya habían logrado establecer un año de 365 días Que era para su época el más preciso Les faltaban las 6 horas Esto es algo difícil de explicar así rápidamente Pero el año en realidad tiene 365 días 6 horas y 32 minutos Algo así Y esa es la medida exacta del día Por eso tenemos que agregar Que cada 4 años un día Que es el famoso año bisiesto Son todos los divisibles por ¿Qué? Por 40 Creo Los años bisiestos Excepto algunos que se establecen ahí Esto fue desarrollado en 1585 por Clavius Mandado por un papa Y entonces se cambia lo que llamamos ahora el calendario gregoriano A diferencia del calendario juliano Que se había utilizado durante todo el periodo romano Pero en Europa En Europa occidental Porque en Oriente prevalecía incluso los calendarios lunares Los calendarios lunares tenían una importancia mayor Que el sol De hecho, todos se saben en alemán Sol es femenino Tizone 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 Y la luna del mon Mon ¿No? Entonces, este Que la luna Estaba vinculada además con el ciclo menstrual femenino Y se le llamaba la luna roja incluso en los eclipses Bueno, la palabra menstruación proviene de una palabra latina que quiere decir luna Pues sí, viene de como la lunaación La luna es femenino Y en verano sube Este ángulo que sube ahora lo sabemos Es de 23 grados 27 minutos Es el ángulo que se establece entre el 21 de diciembre Solsticio de invierno Y el 21-22 de marzo Que es el equinoccio de primavera Bueno, entendiendo como equinoccio El momento en el que dura lo mismo el día y la noche Equinoptis Equinoptis En latín Equin Igual Noctis Igual Día Que noche Entonces hablamos del equinoccio de primavera Y el equinoccio de otoño Solsticio de verano y solsticio de invierno Exactamente Son posiciones Bueno, esto lo voy a decir para que no quede así Pero es una idea que va a quedar trunca Porque necesitamos más explicaciones Pero es la inclinación del plano de la órbita de la Tierra Y entonces parece que es el eje el que se inclina No es en realidad el plano de la órbita Se inclina 23 grados 27 minutos Y esto da origen a las estaciones del año En México no notamos mucho eso Realmente Como estamos a los 19 grados en latitud norte Es poco apreciado realmente estos cambios Pero en Europa Notas Primavera y verano son diferentes Y otoño y invierno totalmente diferentes Aquí tenemos dos estaciones La seca y la del tren No notamos realmente un poco de frío en enero Diciembre, enero, un poquito de frío Que además no es algo grave Por lo menos en el centro del país En el norte sí Es mucho más marcado esto Pero en nuestra latitud en realidad eso no Bueno Contó de que las mujeres poblanas se quejen de frío Bueno, en Puebla nos quejan Llovió y qué barbaridad nos va a salir Llamas No llovió, qué barbaridad nos va a salir Aquí nos estamos siempre quejando del clima La verdad es que tenemos un clima bastante estable No tenemos mucho problema Pero en el Medio Oriente sí se nota mucho esto Que es el origen de las tres religiones monoteístas que tenemos La iglesia judía, el cristianismo y el islam Nacen como religiones monoteístas en nuestra región Pero como te decía Ra, el dios Sol Que por cierto fue una revolución tremenda Porque impuso a Kenatón, a este dios, casi a la fuerza De hecho se cambió de la capital que más o menos era en la región de Memphis En el Egipto Medio, o sea la mitad del Nilo Al Derta, donde más o menos está Alcajira O Alcaira, o Melcairo Donde está situado actualmente Y este Tenían el calendario ya muy desarrollado Porque además La crecida del Nilo Correspondía con la aparición de una estrella Sotis para los egipcios Sirio para los griegos Que es la constelación del Can Mayor Es la estrella más brillante que podemos encontrar en el cielo Entonces cuando aparecía En el horizonte Porque bueno, en el movimiento de las estrellas Ves que ves en una época unas y en otra y en otra otras Es por la rotación de la Tierra Donde va, a qué dirección del cielo está apuntando Bueno, cuando aparecía esta estrella Quería decir que el Nilo ya No tardaba en crecer Y como el Nilo era La vida para Egipto Necesitaban Una medición muy precisa De cuándo comenzar Las labores agrícolas Y las labores de cosecha O sea, del recogimiento Del cultivo Y esto De esto dependía el futuro De una sociedad tan compleja Como la egipcia Durante Pues prácticamente desde que se originó Hasta que desapareció ¿No? La crecida del Nilo Determinaba todo Y cuando no crecía Mal años ¿No? O cuando se adelantaba un poquito Inundaciones Y problemas Entonces necesitaban Ser muy precisos en eso Y ahí nos establecen Un calendario solar De 365 días Que es lo que prácticamente Adoptan muchas culturas urbanas Si se puede llamar tal Culturas urbanas Es decir, ciudades más o menos grandes De toda la costa Del Mediterráneo Oriental Entonces toman el calendario Solar Bueno Así las cosas Los romanos Roma más bien llega A conquistar Prácticamente Una buena parte del Medio Oriente Toda Palestina Los cónsules se ponen Bastante Rudos Roma tenía una cualidad Igual que Alejandro ¿No? El buen tocaño De que llegaban A una suma Y te decían Tú Sigue tu religión Y sigue lo que tú quieras Pero tienes que pagar Al emperador El imperio Tienes que pagar un impuesto Si puedes seguir Tu organización social Y todo Pero debes Obediencia Al emperador En Roma Usa tu religión Pero cualquier cosa Debes de ser Obediente A los vecinos Que nos llegan De Roma Y entonces Eso para algunos pueblos Era intolerable Porque pasaba De caudador De impuestos Desgraciadamente Tenemos un corte Está muy interesante La plática Pero regresamos En un momento Gracias Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios